Hola chicos y chicas, hoy vamos a ver un video especial de mi viaje a Japón Bueno, fue a Japón hace poquito, para los que no lo sabían, vamos a ver todos los videos Pero antes de esto chicos y chicas, vamos a ver el video que me dio las ganas de viajar a Japón O sea, nosotros tenemos ganas de ir a viajar a Japón por cualquier cosa Algunos van para el sushi, para comer, para la comida, las japonesas sexys Pero para mí es otra cosa, entonces aquí vamos a ver cuál video me dio las ganas de viajar allá Y les va a encantar este video Empecemos por ver el principio ¡Feliz Navidad Aitor! ¡Feliz Navidad Aitor! ¡Ai-chan! ¡Feliz Navidad Aitor! Ures Hill ¡C backyard! ¡Fen! ¡Feliz Navidad Aitor! ¡Feliz Navidad Aitor ¡Feliz Navidad Aitor! ¡Feliz Navidad aister! Entonces que vimos hasta ahora el encuentro entre esa japonesa bien sexy y este español de España, bueno, no vamos a crecer la nacionalidad, pero este chico más bien que está emocionadísimo, pero yo cuando oí el video pensé, pero ¿qué estará pensando la mujer? Está jajaja, jajaja, pero mentalmente está, oh. Pero este man sí tiene un gran problema porque, ah, hola, yo soy Man, el gato, ¿cómo está? Pues si yo vea a un chico así en mi canal de YouTube que me acoge así, pues la verdad yo estaría, ah, ah, ah. Pero bueno, no se acabó el video, vamos a ver qué va a pasar entre esas dos personas, yo pensé que iba a haber como acción, que iba a haber unos besitos, unas caricias, algo así, pero van a ver qué ha pasado entre los dos. Aito loves to collect things from Japan. ¡Ah! ¡Iru! ¡Morning娘! ¡Sugoy! ¿Morning娘, ¿cuándo te conocías? Y vimos el cuarto de este chico que está lleno de cosas japonesas, pues desde que vi el video yo me di cuenta que era mi pasión y aquí tengo todos, miren, si se acuerdan de este chico, es Link de Zelda, bueno, aquí están todos los Marios, aquí está el champiñón que baila como la chica que vamos a ver, y bueno, y aquí están, no son tan japoneses mis juguetes, son un poco peruanos, pero igual en Perú hay muchos asiáticos. Yo pienso que, igual, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Ah, aquí un perfume, bueno, no es por ser francés, pero como se caía el peluche, pues, bueno, se caía otra vez. Entonces, aquí están todos mis juguetes como el chico del video, pero vamos a seguir viendo qué más pasa entre este encuentro y a ver si me va a pasar lo mismo en Japón con esta japonesa bien sexy, y como lo copié con mis cosas bien sexys también, entonces vamos a ver cómo le va al chico. Estaba viendo un video de YouTube, de una chica que estaba bailando una canción vuestra que se titula Kimagura Princes. Bueno, el chico está explicando que vio el video, por eso le encanta la nena, y ella así escucha el... O sea, la chica está muy asombrada porque el man está diciendo mucha mierda, bueno, qué pena por los que no tienen 18, pero sí, este, ¿qué? ¿lo escuchamos otra vez? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? Pobrecita, es que no le puede ser mala con él porque está en la cámara grabándola, pero ella debe estar pensando... ¿Qué? Ah, sí, está un poquito loquito este man, ¿por qué fui a España? Y dije, esta canción está genial, y dije, pues voy a tratar de aprenderme el baile también, y ya vi el grupo, la formación... Bueno, el chico dice que está genial, la canción está genial, me encanta la canción, la verdad es que esta banda está bastante interesante, bueno, qué pena el acento español que hago muy mal, pero está como encantado por este grupo japonés, y lo más chistoso es cuando entrevistan a los papás, o sea, digamos, yo tengo un hijo así, todo, bueno, y yo estaría... Mi hijo está como raro, pero viene a la televisión, entonces, bueno, la verdad es que mi hijo está conociendo lugares bastante fantásticos, gracias a esta canción, viaja a España, a Japón, y pues se nota que mi hijo está muy inteligente, es cierto, es cierto, y cuando se acaba la cámara, ay, pero hijo, pero por qué me llevaste las cámaras o la cosa... Aitor vive con su abuelo, sus padres y su viejo hermano. ¿Qué piensa que la canción se halla en la música de Japón? ¿Qué piensa que la canción se halla en la música de Japón? No, sí me gusta que conozca nuevas culturas, y nueva música, todo es música. Pues me gusta que conozca nuevas cosas, nueva música, aunque sea una música de mierda. Bueno, pues a mí me parece perfecto que le guste la música japonesa, y la verdad es que me gustaría que le llevara a algún sitio, que le condujera a algún sitio que le gustara más aún. Pues que a mí me parece perfecto que le gustara este tipo de música, y que tú lo llevarás a otra parte porque ya no lo quiero en mi casa. Y la japonesa, aja, 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 aja. Música ¿Cómo haría este man viajando a América Latina con una latina bien sexy peruana enseñándole a bailar? Él estaría muy asombrado pero cuando comparamos esta canción al baile reggaetonero la música sería más así. Y miren la cara del abuelo que está asombrado pero obvio muy orgulloso por su hijo. Yo, señor Raúl, combatí a los nazis. Maté a 50 soldados en la Segunda Guerra Mundial. Yo ahorré la plata para comprar la casa donde está mi nieto. Yo, tuve muchas esposas y tuve mucho sexo. Y miren a mi hijo. Pero bueno, me toca hacer una sonrisa al final. Y miremos la verdadera entrevista que pasó porque yo hablo muy bien japonés. Obvio, pues se me nota, ¿no? Miren los ojos. Bueno, como yo hablo japonés, yo puse los verdaderos subtítulos. Miren, mirenlos. Parece que tuviste mucho divertido con iTour. Bueno, si te ha gustado el video no olvides poner un like, suscribirte y si quieres que haga otro tipo de video así pues me avisas. Mientras yo pues me voy con mi novia peruana a hacer otro tipo de encuentro. ¡Hasta luego!